¡Aquí va! ¡Lógale, lógale! ¡Déjame, déjame! ¡Arroz! La vida me trató como un perro callejero Me quitó el amor, me hizo infeliz y sin dinero Por las calles bajando, buscando un amor Por todos los rincones, hasta el basurero Aquí estoy, como un perro callejero Aquí estoy, como un perro callejero ¡Qué chupetones! De Jorge Toski ¡Aquí va! Por las calles bajando, buscando un amor Por todos los rincones, hasta el basurero ¡Aquí estoy! Como un perro callejero Aquí estoy, como un perro callejero ¡Aquí va! 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 Gracias.